Resulta más raro todavía eso, que los despidos parece que no se produjeron o que no se han producido a raíz de las malas ventas, sino que de alguna manera anticipaban las malas ventas. Supongo que esto no es una buena señal ni para el juego ni para el estudio, y de hecho recuerdo que cuando, no recuerdo en qué momento comentamos en Lamblighters League, no sé si en una recarga activa o en el reload o algo así, alguien comentaba en YouTube que alguien que por lo visto es fan del género, este juego es un juego táctico, encima táctico, es de estrategia y encima táctico. Y rollo pues XCOM, Desperados, todo esto, y había alguien en YouTube que comentaba que le recordaba tristemente al caso de Mimimi Games, el estudio de Desperados y demás, y Shadow Tactics, se llama el último, ¿no? ¿El de los piratas? Shadow Gambit. Shadow Gambit creo yo, sí. Algo así, algo de sombras, que también es un estudio especializado en este tipo de juegos y que anunció hace poco su cierre.